Más temprano le informamos que dos grupos de transportistas se enfrentaron en el municipio de Acolman. La riña causó temor entre vecinos de la zona, incluidos maestros y alumnos de dos escuelas. Desesperados y preocupados, los padres de familia recogían a sus hijos. De la escuela primaria María Montessori, de la secundaria Quetzalcóatl, ubicadas en el fraccionamiento Real del Valle del municipio de Acolman. Las autoridades escolares los llamaron con urgencia, debido a que sobre el boulevard del lago, dos grupos de transportistas protagonizaron una riña e incluso detonaron armas de fuego. Hay que evacuarlos porque hay pleito, que hubo balazos en ese rato en la tarde, que dijeron que lo más conveniente hay que llevárnoslos. La plantilla de profesores tranquilizaron a los menores, y es que muchos de ellos entraron en pánico. Yo andaba en la ciudad trabajando, y dije, no, pues déjame, voy por ahí. Estaba espantado más que nada por su abuela, porque su abuela fue la que lo trajo y se espantó. Al sitio arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y de la Policía Municipal, quienes implementaron un operativo para facilitar la retirada de los estudiantes. Además de que se mantuvieron en vigilancia de ambos grupos para evitar un nuevo conato de bronca. Por estos hechos, no se reportaron lesionados, ni tampoco detenidos. Imágenes de Luis de la Cruz, Telediario, Osvaldo Müller, Estado de México.